Hola, mi nombre es Manuela Peñalosa y soy especialista en educación virtual. Me encantaría invitarlos del 4 al 7 de enero a la Academia de Verano de Fundación Educacional Seminario, especialmente al curso Diseño Pedagógico y Recursos Digitales. Estoy segura que va a ser una experiencia muy enriquecedora, ya que vamos a aprender herramientas, conocer recursos y aprender estrategias para diseñar una educación de calidad en el aula virtual para así seguir avanzando hacia el siglo XXI. Si les interesa, los invito a inscribirse a nuestro sitio web fundacionseminarium.com o bien mandarnos un email a educacion.seminarium.com. ¡Nos vemos!